Hola a todos mis amigos, seguidores y quienes van continuamente viendo mi trabajo a través de las redes sociales. Debo pedirles disculpas por haber desaparecido un poco de... especialmente de este canal de YouTube y de los videos que he estado haciendo con tanta alegría los meses pasados, pero tengo el plan de retomarlos a partir del próximo año con mucha fuerza y con una nueva estrategia. Así que me van a empezar a ver mucho más en video. En principio van a ser muchos en español y si es que mi seguidor y mis lectores que hablan inglés me lo piden, también vamos a hacerlos en los dos idiomas. Pero les voy a dar prioridad a ustedes porque son quienes me han visto crecer desde el principio, desde que no me ha de chica he sido chiquitita. Les quiero contar también que estoy desde este mes, estoy recorriendo Europa, estoy comenzando en Alemania y estoy absolutamente fascinada de volver a este continente que amo mucho y que hasta ahora me ha tratado muy 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 bien. Estoy absolutamente inmersa en el ambiente navideño y es por eso que me estoy conectando con ustedes ahora. Bueno, porque tengo un regalo que les voy a hacer a todos quienes participen de este mini concurso que va a ser un regalo para uno de ustedes porque ya quisiera mandarles a todos el regalo que quiero hacerle, que es un detalle pero va con mucho cariño y con mucho amor para quien lo quiera recibir. Como estoy absolutamente amando el ambiente navideño en Alemania, se me ocurrió enviar una postal para uno de los seguidores que van a ver ciertas condiciones para esto. Ya les voy a mostrar la carta, la tarjeta que les voy a enviar. Primero tienen que meterse a mi página de Facebook de Nomad y Chica en la que va a estar este video publicado y darle like a esa publicación y además en un comentario indicar cuál es su mayor sueño para esta navidad. Que pueden involucrarlos a ustedes y que espero que sean algunas aventuras entretenidas de viaje que tengan para el próximo año por ejemplo o lo que sea, que sea su mayor sueño que quieran ver cumplido en esta navidad. Bueno, entonces les voy a mostrar el regalo que les voy a hacer. Este regalo navideño viene con... es una tarjeta que encontré y me gustó muchísimo. Y es esta tarjeta de navidad que una de las... de los que ponga like en esta publicación y dentro de los comentarios que se reciban. Voy a hacer un concurso que va a ser absolutamente aleatorio. Ya les voy a mostrar la plataforma con la cual se va a hacer. No va a ser bajo ninguna preferencia. Y espero que participen y que quieran recibir esta linda tarjeta de navidad. Que además encontré muy amorosa, muy tierna, es interactiva y es 3D. Así que compartan con sus amigos, estén atentos a todas las novedades que vienen. Ya les voy a estar mostrando mi recorrido por Europa, de los destinos que estuve recorriendo este año también, que he hecho muy pocos videos y están ahí pendientes en la lista entre tantas cosas que uno se pone en mente a hacer. Les agradezco mucho a todos los que han seguido mis aventuras, esta inmensa alegría que significa poder compartir con todos ustedes lo que vivo, lo que hago día a día. Y ha sido increíble el apoyo de tantos amigos, familia, pero además de gente que solamente nos conocemos a través de las redes sociales o a través del blog y han significado un apoyo inmenso. Y ha sido una alegría inmensa conocerlos a todos. Así que el agradecimiento es que quiero hacer este pequeño regalo en cualquier lugar del mundo en que estén, para poder recibir esa tarjeta. Y espero seguirlos viendo a través de este canal y en todas las otras redes sociales en las que intento ir mostrándoles un poquito de mi visión del mundo. Los quiero mucho y que tengan unas lindas fiestas. ¡Gracias!